¡Suscríbete! ¿Por qué lo he tenido que volver a reinstalar una vez instalado ya? ¿Por qué? Bueno, ya diré Mirad esta cinemática que es la hostia Que está bastante bien Por cierto, tengo frío, por si lo preguntáis Hace frío por aquí La música es muy buena La música me encanta La animación Es lo que es O sea, no le voy a pedir mucho a un juego indie Indie pequeñito más Ahí, ahí, dale, dale Hacer una animación así igual Tardas una semana 10 segundos, eh Lo vi una vez en un... por ahí A ver si eres pro Tardas menos, pero... La animación me encanta, eh Me encanta dentro de lo que cabe Me gusta bastante Vale, pues aquí Tardas menos, no he tenido problemas Y eso da mala señal Y eso es mala señal Igual petardea porque estoy grabando Fíjate Porque la animación Y aquí No tiene errores ninguno Pero cuando entras en el juego Me daba unos petardeos Más grandes Que mi Gear 5 Me lo hacía Fíjate que probé a grabar Gear 5 Por si acaso petardeaba Ya que la tarjeta gráfica Eh... Me tira Pero... Pero no, va... Va a tope, ¿no? Entonces dije Bueno, pues... ¿Será que...? No sé Pues no Aquí el PC va muy normal Pero muy raro, muy raro Una cosa... Más rara y más... Y no entendía Así que... Android Hunter A Es como un Mega Man, ¿vale? Es un Mega Man... Eh... Pero... Modesto Muy modesto Modestísimo A ver si ahora puedo jugarlo, ¿vale? Antes no lo podía jugar La cinemática, ojo La cinemática También iba bien, ¿vale? Toda esta cinemática Pero en cuanto empezaba el juego Vamos Vamos O sea Era... Era injugable, chaval Injugable era este juego Como ya veis Son... Unos grafitillos Unos grafitillos Muy modestos Parecen de Play 2, ¿verdad? Un poco de Play 2 Pero... Como si no se hubieran llegado A acabar de hacer el juego Pues eso Me recuerda bastante Y ahora vamos a ver Si va el juego, por favor Vale, va, 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 va Aquí vamos Para avanzar Tardé Eh... 20 minutos Fuera broma, ¿eh? No veía ni de dónde salían las balas Y ya me mataban No ¿Cuál es el botón del dash aquí? ¿Cuál es el dash? A ver, espera Déjame proteger Vale, la B es el dash Vale, perdona gente No sabía que la B era el dash Vale ¿O qué? No sé Vale, le he dado un botón ¡Venga! ¡Jame, jame, ja! Pues lo he perdido ya Ya hubo jefe delante Creo que el jefe está aquí encima Mierda Vale, el jefe está aquí Daba bastante mal rollete El jefe Estaba aquí el jefe, tío, ¿no? Ah, no, estaba detrás de esto Vale Da muy mal rollo este jefe Vale A ver si ahora puedo jugarlo bien Os traigo una o dos pantallas Vemos qué tal es el juego Y ya jugaré por mi cuenta Y le haré una reseña Si vuelvo a pasar lo mismo Es injugable Y le voy a poner un negativo Pero muy fuerte Dios, qué mal rollo da, chaval Vale Era imposible pasarte esta zona Qué cabrón Me lo ha hecho No noto que le quite nada De vida No Lo de pegarse a la pared Es muy complicado, ¿eh? Porque No me da No me da la sensación De que me pegue bien a la pared Vamos a probar Es que veis Mira En cuanto me pego a la pared Le estoy dando muy rápido Y no sé si es por eso que Vamos a probar Ah, pues mira Le quito más vida, sí, ¿eh? Es que me caigo Ahora Y medio Pues vale Vale más la pena Mantener pulsado El botón de ataque Vale más la pena Mantener el botón de ataque Que Disparar constantemente La verdad No voy a mentir Es muy Es mega mal O sea, bueno Es tiro, tío Es cero, tío Literalmente ¿Qué idioma es este, tío? Así no se dice en inglés ¿No? Y la otra Vaya fanservice De tetas ¿No? Literalmente Me van a culpar De que he matado a ese Me van a culpar De que he matado a ese Yo encima Encima que he matado yo Del cabrón Muy electrónico La música Por cierto Si intentáis Bajar Gráficos Lo de Bueno Los gráficos La iluminación Todo Aunque le deis Aplicar El juego De por sí Lo va a volver A poner como estaba El máximo Así que Vale Muy megaman ¿Verdad? No se va por qué herir Vamos a por Esto Que me parece que mola Me mola eso Vamos a intentarlo Me darán habilidades Cada vez que mate A los Papos Y un Socksmaster Tendrán músicas Diferentes Que mal Sería gracioso Que esto fuese Mejor que Night 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 La verdad Lo de Pegasar ¡Ah! ¿Qué dices? Hostia Es muy complicado Esto de aquí O sea Los saltos Los noto muy raros Chaval Lo de los saltos Son muy raros O sea Como que no consigo Saltar bien Vamos Es mi Ah vale Que hay que ir por arriba Hombre Hombre No es justo eso Ahí Toma su Bolo verde ¿Disparando? ¡Eh! Que bien ¿No? Vale Eh Que vuelve a aparecer Otra vez este No sé que hace eso Tío ¿Hay tiempo? Ah no Hay tiempo Hacia Hacia delante Hacia atrás Vale Había dos caminos Vamos a subir A ver que tal están Los diseños En niveles Chaval Porque eso ya Eso ya es otra cosa ¿Me puedo agachar? Sí Para saber Yo sigo subiendo Vale Es muy mega mal Me muero si me atacan ¿Vale? Eso no lo sabía Me imagino que los pinchos Entonces de abajo También me matarán Hay vidas Así que Pues eso Vale Aquí Aquí Vaya No Me equivoqué Iba bien Quita ¡Oh! Esa vida ¿Puedo hacer dash Sin? No 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 puedo hacer dash ¿Y cómo? ¿Cómo se supone Que hago eso? Es la pregunta Que tengo del millón ¿Cómo se supone Que haces eso? Si El pixel Está más grande De lo normal O sea Literalmente No No consigo Llegar a la plataforma Mira el otro camino Vaya hombre Ah mira Vamos por ahí Os dais cuenta ¿No? Os dais cuenta Que no hay camino Si me dejo caer Vale Mira Por aquí ¡Oh! Menos mal Ah vale Que bien Oye Eh Mucha plataforma Aquí ¿No? Mega más tenía Tanta plataforma Que no me acuerdo Igual Algunas pantallas Así Uh Qué milagro Hay que saltar Saltar y dash No sé qué he cogido Necesito vida Tío O sea Cuando se Cuando se quita Me hace daño Vale Ahora ya me está gustando Más el juego Lo puedo Porque lo estoy disfrutando Tío Vamos a coger lo azul Lo azul no sé lo que es Pero vamos a cogerlo ¿Será dinero? ¿Para comprar algo? Esto será poder Igual O sea Más ataques No puedo disparar Arriba Punto negativo Eh Jefe Muy mega Man Literalmente ¿Tendrá cinemática? Me gustaría que tuviera ¡Tanger! No sé por qué Me recuerda Más A la serie De De Mega Man Esto Eh Cabrón Pero bueno Es un poco complicado Hacerle esa esquiva Me dará A tomar por culo Desgraciado Madre mía Cuántos intentos Me ha hecho hacer Este Tiburón Estoy a punto de reventar Ponte contento Ponte contento Es lo que yo estoy ya Contento Contento Al menos puedo jugar Mira cómo se va la música Un poco La música se va Esto no sé lo que es ¿Y esto? Ah Esto es para Esto solo es estético En serio Solo tengo 15.000 15.000 Y ya está Wow Ah vale Hostia Qué rayada ¿No? Super Saiyajin Pues nada Mis sueños Soy Lenas Esto ha sido Android Hunter App Vale Es Vamos a decirlo claro Vale Es una Copia O Podéis llamarlo copia Podéis llamarlo plagio Podéis llamarlo inspiración A Mega Man Lógicamente Mega Man No puede morir Es una saga Que a mucha gente La marcó en su infancia O a mucha gente Le ha gustado Y quizás a los programadores Les ha gustado Yo no veo que este juego Inspire a ser algo O simplemente Quieran llegar a lo alto Es un proyecto Más Es un indie Más Pero si tuviera que decir Indies Que hay Indies mediocres Indies AA Indies AAA Tampoco lo metería en mediocres Entre eso Y AA O sea Está ahí Ahí Está ahí La colisión de objetos A veces Contra ti Sobre todo Está un poco Puñetera Porque muchas veces Sin llegar a darte Te dan Por ejemplo La habitación de este jefe Me parecía muy pequeña La anterior Me parecía también pequeña Pero como podía saltar alto Vale Pero aquí me parecía muy pequeña Hacia el ataque este Que rebota A veces iba por donde quería Y no te daba tiempo De No te daba tiempo Para saber Hacia donde poder ir Tú Porque claro Entre que es pequeña Y está la rebote Entiendo que al simular Juegos como Mega Man Y Mega Man era difícil Tenga que simular Esa dificultad Pero No sé si dificultad Conlleva Joderte a ti Muchas veces Simplemente es ver El patrón De los De los enemigos Y Copiarlo y ya está A ver en general El juego me ha gustado Había hecho un vídeo Ojo Voy a decir antes Había hecho un vídeo Con unos petardos Que te cagas aquí Que petardeaba Más que el Gear 5 Que yo decía Pero como es posible Que grabando Que no grabando El juego en si Me petardeaba un huevo Así que dije Mira lo desinstalo Pero de hecho Va voy a instalarlo A ver si cual fue un fallo Por instalarlo Si más Si que noto Que a veces la música petardea Pero mientras no petardea El juego Que es lo que importa Vale Por ahora le doy un pie No O sea No sé a que precio estará Pero una buena rebajita Da igual el precio que esté Una buena rebajita A ver si me ponen este juego Voy a decir un precio Vale Si este juego Está A ver Voy a decir un precio Voy a hacer Mi opinión en precio A ver Poderes mentales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si lo ponen a 3,99 Bueno Vale 3,99 euros Bueno Vale La pantalla La pantalla No son muy largas Por eso O sea Hay 8 Hay 8 jefes Luego no sé si habrá una pantalla De jefe exclusivo Pero hay 8 Te las haces Digamos que luego hay 9 o 10 Divídelo por la mitad Y quítale La durabilidad De De cada mundo Que te queda En 3,99 Pues nada Esa es mi opinión La opinión de un Tontaina Vale Y Nos veremos en un próximo vídeo Vuelvo a repetir El juego no está mal Vale Si no petarle Así que Ir arreglando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!